Bienvenidos al canal de Criptonoticias, su canal especializado en información sobre Bitcoin, criptoactivos y la tecnología de Bitcoin en general. Este tutorial llega a ustedes gracias al patrocino de YouHotler. YouHotler es una plataforma que nos permite utilizar nuestras criptomonedas como garantía a cambio de un préstamo de dinero en efectivo, dinero fiat como el dólar del euro para usarlo como capital para una nueva inversión, mantener a flote una empresa de minado o simplemente pagar las facturas de la luz. Al pagar el préstamo, más los intereses, nos devuelven las criptomonedas dadas en garantía y si el mercado ha tenido una tendencia alcista, habremos recuperado las criptomonedas con las ganancias correspondientes. La plataforma ofrece préstamos que van desde 100 hasta 30 mil dólares, los cuales pueden ser también liquidados en euros o tether, con una relación préstamo-garantía máxima del 100%. Las opciones para realizar y recibir pagos incluyen transferencias bancarias, débito y tether, lo que asegura que cualquiera que apruebe el proceso de conozca a su cliente o cállese por las siglas en inglés, pueda recibir un préstamo de forma rápida y conveniente. U-Hodler también cuenta con un equipo de soporte disponible 24 horas, 7 días a la semana en su canal de Telegram. Aquí tienes el handler en la pantalla. El objetivo de este tutorial es mostrar paso a paso el detalle del proceso de solicitud, otorgamiento y repago de un préstamo con garantía de criptoactivos en la plataforma U-Hodler. Lo primero que haremos es registrarnos como solicitante en la plataforma, haciendo nuestra correspondiente verificación de identidad. Luego detallaremos el proceso de constitución de la garantía mediante el depósito de criptomonedas en el monedero de U-Hodler. Posteriormente haremos la solicitud del préstamo, mostrando las distintas opciones disponibles en la plataforma en relación con los plazos y tasas de interés aplicables. Aprobado el préstamo, lo cual ocurre casi de inmediato, pasamos a revisar el proceso para liquidar el préstamo, que no es más que escoger la moneda y el método de recepción de los fondos prestados. Después veremos cómo repagar el préstamo y los métodos de pago opcionales que tiene la plataforma. Por último, explicaremos brevemente el programa referido de U-Hodler. Para poder operar en la plataforma de U-Hodler, lo primero que debemos hacer es registrarnos. Para eso, damos clic en el botón de Regístrate o en Obtener efectivo. Esto nos lleva al formulario de registro donde colocamos nuestro email, una contraseña, y si disponemos de un código promocional de referido, lo colocamos aquí. Le recomendamos leer los términos y condiciones, ya que estamos hablando de una plataforma donde manejaremos transacciones con nuestro dinero. Una vez leídos los documentos, seleccionamos la casilla correspondiente. Damos clic en Registrarse y listo. En esta pantalla, activamos el mecanismo de autenticación de dos factores. Un código temporal que nos será enviado al celular cada vez que iniciemos sesión en un nuevo dispositivo explorador. Le recomendamos activar esta capa adicional de seguridad, aunque nosotros en esta ocasión no lo haremos. Ahora que hemos completado el registro, debemos realizar el proceso Conoce a tu cliente antes de poder pedir nuestro préstamo. Esto no es más que aportar la documentación necesaria para verificar nuestra identidad. Primero, hacemos clic en el botón Verificar. Y acá elegimos el tipo de documento de identidad que vamos a usar, que puede ser una licencia de conducir, pasaporte, cédula de identidad o permiso de residencia. En este caso, vamos a elegir la opción de pasaporte. Para esta opción, debemos cargar una imagen de nuestro pasaporte donde aparece la fotografía y datos similar a esta imagen. Podemos subir la imagen desde el computador o hacer una captura. Al menos que tengan una buena cámara en su computador, es recomendable subir la fotografía desde nuestros archivos. Ojo, la imagen no debe tener recortes, deben tomar una imagen clara, limpia y totalmente legible para asegurarnos que no sea rechazada. Por lo menos para que la probabilidad de que nos rechacen sea muy baja. Y muy importante, el documento de identidad debe ser vigente. Una vez cargada la imagen, damos clic en el botón Continuar. Aquí debemos subir una selfie con nuestro documento de identificación. Nos tomamos la foto con un fondo claro, para un mejor contraste y claridad, sin gorra ni lentes y mirando directo a la cámara. Tratan de que sus dedos no tampen dados importantes de la identificación. Una vez cargada la foto, damos clic en el botón Continuar. Aquí vamos a colocar información personal, que obviamente debe coincidir con los datos de la identificación que hemos cargado. Llenamos estos datos y procedemos a hacer clic en el botón Enviar aplicación. Como vimos, el proceso es bastante rápido, sencillo y lo mejor, se hace solo una vez. Si todo lo hicieron correctamente, la aprobación les llegará por correo electrónico en un plazo no mayor a 24 horas. Pero en caso de que tengan dudas, cometen un error o les sea rechazada la solicitud, acá abajo hay un ícono del chat que nos permite contactar al soporte 24-7. Una vez hayamos verificado nuestra identidad, podremos pedir nuestro primer préstamo. Para eso, el primer paso es constituir la garantía mediante un depósito de criptomonedas en el monedero de U-Hotler. Estas son las criptomonedas que podemos usar como colateral o garantía para el préstamo. Bitcoin, Ripple, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Stellar y Bitcoin SV. Para determinar el monto de la garantía en criptomonedas, necesitamos previamente haber definido el monto del préstamo a solicitar y las condiciones de éste. Para ello, damos clic en Obtener préstamo. Y vamos a esta pantalla. Aquí vemos las opciones de préstamo disponibles en función del plazo, el interés y la relación préstamo-garantía de cada opción. La opción efectivo-rápido, o Quick Cash, con garantía de Bitcoin nos da hasta 8 días para repagar el préstamo, una tasa de interés del 5% y una relación préstamo-garantía del 80%. Es decir, nos da en préstamo hasta el 80% del monto del depósito en garantía en criptomonedas que hayamos hecho. La opción anticrisis ofrece un plazo máximo de repago de 50 días, una tasa de interés del 7% y una relación préstamo-garantía del 60%. Es decir, nos da en préstamo el 60% del monto depositado en garantía en criptomonedas. La otra opción es el favorito de Hotler. Ofrece un plazo máximo de repago del préstamo de 120 días, una tasa de interés del 13% por ese plazo y una relación préstamo-garantía del 55%. Es decir, nos da en préstamo hasta el 55% del monto del depósito en garantía en BTC que hayamos hecho. El Price Down Limit o límite de caída del precio del cripto activo de garantía es la pérdida porcentual máxima aceptada en el precio del cripto activo en garantía para proceder a su venta dentro del plazo de recompra por parte de U-Hotler. Al bajar el precio de la cripto durante el plazo de vigencia del préstamo, más allá de este porcentaje, respecto a su precio inicial al momento del otorgamiento del préstamo, el prestatario renuncia a su derecho a recuperar tal garantía y U-Hotler podrá venderlo a un tercero. Cuidado ahí. Para más detalles, siempre recuerden leer los términos y condiciones al momento de elegir un préstamo. Acá podemos definir el monto del préstamo y escoger una de las opciones que satisfaga nuestras necesidades. Y podemos ver la cantidad de criptomonedas que podemos depositar en el monedero. En nuestro caso, 100 dólares, lo que equivale a estos BTC de garantía. Debemos tener presente que la conversión de la garantía a BTC se hace mediante las tasas de cambio mostradas aquí. También al registrar el monto del préstamo en el simulador, se actualiza acá abajo la fecha de vencimiento del préstamo en función de la opción seleccionada. Como ya hemos determinado el monto del depósito en garantía en BTC, podemos copiar el monto e irnos a la opción Wallet en el menú que vimos anteriormente para depositar. O en esta misma pantalla, aceptamos los términos y condiciones, damos clic al botón Obtener préstamo, pero como no tenemos aún los fondos disponibles, nos sale una alerta para depositar. Entonces copiamos el monto en BTC y le damos clic en Depositar ahora. Al darle clic en la opción que dice Depositar ahora, se nos presentan los monederos para cada tipo de criptomoneda de depositar. En nuestro caso, escogeremos BTC y pegamos el monto de garantía aquí. Copiamos la dirección de la cartera o escaneamos el código QR equivalente. Ya con la dirección, procedemos con la transferencia de los BTCs y ya tenemos en el monedero Newholder el depósito de la garantía. Para solicitar el préstamo, seleccionamos nuevamente en el menú Obtener préstamo. Allí seleccionamos nuevamente la opción de préstamo elegido. Aceptamos los términos y condiciones, recuerden leerlos. Y pedimos al préstamo presionando el botón Obtener préstamo. Y listo. Ya tenemos nuestros dólares en el monedero de Yujotla. Acá podemos ver que se ha reservado el monto de la garantía. En la opción del menú Mis préstamos, podemos ver todos los detalles del préstamo acordado, descargar el acuerdo y confirmar la fecha límite del pago. Ahora, ¿cómo retiramos el monto del préstamo? Seleccionamos en el menú Monederos y como ven, tenemos nuestro dinero en el monedero de dólares. Presionamos Retirar y tenemos tres opciones disponibles. Retirar directamente a nuestra tarjeta de débito o crédito. Esto es instantáneo y nos cobran un 5% de comisión. Este retiro solo puede realizarse a tarjetas Visa o Mastercard. Lo mínimo que podemos retirar son 10 dólares. Y como pueden observar, aún se encuentra en modo beta. Por lo que no nos recomiendan retirar más de 500 dólares o euros bajo esta modalidad. Para usar esta opción, solo confirmamos el monto a retirar, nuestro número de tarjeta de débito o crédito y la fecha de vencimiento. Para más detalles de las tasas, comisiones de retiro y lista de países donde pueden retirar, les recomendamos visitar la página de YouHotler o contactarlos por el chat. La segunda opción es Retirar en Tether. También es instantáneo, con 4 dólares de comisión. En este caso, igualmente confirmamos el monto que queremos retirar y copiamos nuestra dirección del monedero Tether al que vamos a retirar. Como todas las transacciones que realizamos, tengamos cuidado, verificamos la dirección que estamos colocando, así nos la enviamos a otra persona. La última opción es Retirar una cuenta bancaria. Como ven, demora hasta 24 horas y una comisión de 50 dólares. Para poder utilizar esta opción, debemos confirmar nuestra dirección en un proceso análogo a la verificación de identidad. Asegúrense que el documento que eligen condena su nombre y dirección. Debe tener menos de 3 meses emitido y, muy importante, la dirección debe coincidir con la dirección física del beneficiario de la cuenta bancaria. Una vez subas el documento, le das Continuar. Completa tu dirección, seleccionando país, código postal, ciudad y calle. El proceso tiene una preapobación inmediata, de forma que podamos retirar apenas finalicemos la verificación. Sin embargo, si la verificación no cumple con los requisitos o la dirección no concuerda, seremos contactados durante el proceso de retiro por el grupo de soporte de Youhotler. Una vez verificamos la dirección, solo debemos regresar a la opción de transferencia bancaria y seleccionar el monto a retirar y colocar los datos del beneficiario, dirección, datos del banco y le damos Retirar. Ahora vamos a ver cómo pagar el préstamo. Para repagar el préstamo, debemos ingresar al menú Mis Préstamos, donde veremos toda la información del préstamo como vimos anteriormente. Ten en cuenta que el pago en efectivo del monto del préstamo y de los intereses debe hacerse rigurosamente antes de la fecha de vencimiento, pues tiene solo hasta el último minuto mostrado aquí para hacerlo, por lo que debes tomar en consideración el tiempo que toma una transferencia bancaria internacional para hacerse efectiva en la cuenta del receptor, si ese es el método de pago usado. Y adicionalmente, notificar al equipo de soporte de Youhotler que el pago esté en tránsito. En este caso, debemos presionar Repagar Préstamo. Como ven, tenemos cuatro opciones. Pagar con tarjeta de crédito. Esta opción tiene un costo adicional del 4% del monto a pagar. Para pagar, debemos desbloquear la opción agregando los datos de la tarjeta en el tercer paso de verificación. Al seleccionar Agregar tarjeta, solo debemos ingresar el número de nuestra tarjeta, fecha de vencimiento, nombre de tarjeta viviente y código de seguridad. Dale Agregar y listo. Luego, podremos seleccionar esta opción en el menú Mis Préstamos y realizar el repago correspondiente. Para pagar con Tether, escogemos esta opción que nos lleva a esta pantalla donde nos muestra la dirección de la cartera de Tether de Youhotler para hacer la transferencia. Podemos copiar la dirección o escanear el código QR de la cartera. Debes tener en cuenta que la transferencia se hace efectiva después de 10 confirmaciones de red. Si prefieres repagar el préstamo, mediante una transferencia bancaria, escoges esta opción que te muestra y te permite copiar los datos bancarios del beneficiario. Como ves acá arriba, debes realizar la transferencia con suficiente anticipación y notificar al equipo de soporte de que está en tránsito para que no sea considerada retrasada. También es súper importante que realices el pago desde tu cuenta personal registrada en Youhotler, pues los pagos desde cuentas de terceros no son aceptados. Ojo con esto. Por último, puedes repagar los préstamos desde tu cartera en dólares si tienes suficientes montos allí, que no es nuestro caso. Por último, les comento acerca del programa de referido de Youhotler que tiene unos interesantes beneficios para ti y tus referidos. Tus referidos obtendrán 5 días adicionales para repagar sus préstamos y tú obtendrás el 5% de la comisión del préstamo que ellos solicitan. Entramos al perfil, al final encontramos los detalles del programa, este es tu código de referido que se lo puedes dar a tus familiares y amigos para que lo usen al momento de registrarse en la plataforma de Youhotler para solicitar un préstamo. También, para mayor facilidad, puedes compartir estos enlaces que llevan directamente a la página de registro de Youhotler y colocar tu código de referido automáticamente. Como hemos visto, la plataforma de Youhotler es bastante amigable, sencilla de usar, transparente en todos sus pasos y es una forma rápida y efectiva de obtener dinero fiat sin deshacernos de nuestras criptomonedas. Espero que este tutorial te facilite el proceso si te anotas a solicitar un préstamo con ellos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado nuestro trabajo y nos vemos en un próximo tutorial. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle manito arriba si te ha gustado este video.